Bueno, acá hay una estación de Metrobús Egurola. Vemos que Aliniers es esa. Y enfrente es la que va a Palermo. Ahora bien, para acceder a la estación debemos cruzar las líneas blancas y subir por la rampa en un extremo y ahí ya estamos en el andén del Metrobús Egurola, la estación de Egurola. Del otro lado, para acceder al andén, está cerrado. Es decir, que tenemos que acercarnos hasta la esquina. Eso a la gente lo confunde por ahí, porque ven la estación, pero no saben dónde ingresar. No hay muchos ladrones.